Una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo. Pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Pues por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo. No, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza. Construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar, porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos y ni siquiera eso se le llama trabajo y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado y que le beneficia, no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, a las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Y por eso la lucha es contra el patriarcado, por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional.